Esta semana os quiero hablar del correo de Daniel Carpasoro. Yo creo que tiene una cosa estupenda Carpasoro, que es la dirección. Él sabe dirigir muy bien el cine de acción, que no es tan fácil, que da entidad a películas que a priori podían tener un gran presupuesto. Él ajusta mucho los presupuestos, pero cuando el espectador ve la película no nota nada, sino que parece una película norteamericana, en ese sentido, es decir, que tiene todos los medios del mundo cuando la llamada realidad no es así. No importa. El correo vuelve otra vez al thriller, vuelve otra vez al cine de acción más puro. Cuenta, en este caso, con un ídolo juvenil como es Aaron Piper, como auténtico protagonista de una historia que tuvo que ver con la realidad. Hablamos de un joven que sobrevive o supervive con trabajos de poca monta hasta que se da cuenta de que con la especulación que se hizo de los terrenos y de los edificios en la Costa del Sol existían los llamados correos, que eran los que lavaban el llamado dinero negro que se utilizaba en este tipo de operaciones. Va a entrar poco a poco para terminar siendo un hombre imprescindible dentro de la organización. Hasta ahí voy a leer porque no quiero adelantaros más. Vamos a adentrarnos en ese mundo de corrupción, vamos a adentrarnos en saber cómo se manejaba el dinero en aquellos momentos y sobre todo cómo se transportaba algo que traspasaba los límites de las aduanas, de la policía, de todo lo que os podéis imaginar. A los que os guste el cine de acción puro y duro, el correo, es una muy buena película, aunque nunca sea valorada por la crítica. Así que yo, en mi opinión, como me da lo que busco, entretenimiento y un poco de realidad, le voy a dar un 7. ¡Gracias!